buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra lectura vamos a ver qué tenemos bueno empezamos con el mago bien vamos comenzando a ver qué tenemos por aquí vamos a un ordenado bueno prepárate porque cuando sale el mago hay que prepararse para las cosas mágicas que van a estar pasando muchas cosas mágicas van a estar pasando en tu vida y escucha si no creías en la magia vas a comenzar a crear la magia hay cosas muy buenas tengo que darte varios mensajes primero uno de los avances tuyos va a ser en tus proyectos de vida en tus proyectos de trabajo o en tus proyectos en general verdad porque digo esto porque siento que hay un avance muy importante y hay un aviso puede ser que algo te cueste mucho pero lo vas a lograr esto tiene que ver con tu trabajo con tu proyecto o con tu meta económica porque también hay una meta económica o tal vez quieras comprar algo importante puedo costarte un poco pero lo vas a lograr tiene toda la fuerza para lograrlo y también te van a dar mucha información eso tiene que ver con lo material y en la parte amorosa te están manifestando hay algo mágico la magia está contigo sabes por qué porque tú tienes fe vas a tener mucha fe vas a utilizar las energías del universo para cambiar tu realidad tú vas a poder cambiar tu realidad a través de la fe a través de dios por supuesto no ni a través de la confianza la fe y la confianza y por supuesto el movimiento no siempre digo que por más que tengamos fe por más que tengamos las energías milagrosas de dios si no hacemos cosas nada va a pasar pero te vas a estar moviendo te vas a estar moviendo y siento también que hay alguien que está manifestándote de alguna manera alguien que da vueltas y que daba vueltas que no terminaba de decidir escuchan que las cosas sean lentas en tu vida que fueron lentas algunas cosas fueron lentas en tu vida no significa que no se vaya a dar y fíjate que ahora toma velocidad hay algo que toma velocidad muy prepárate para una conversación en esperada acá hay alguien que seguramente quiere tener alguna conversación en esperada contigo pero te digo la verdad es una preparación que está haciendo psicológica hay una preparación de alguien como que quiere impactar también no es decir quiere ir a lo seguro también así que bueno puede tardar un poco porque quiere ir a lo seguro básicamente pero mira en dos de copas la que reunión conversación en esperada algo muy bonito que se va a estar dando tiene que ser algo importante para ti porque si no no es tiene que ser algo alguien importante para ti puede ser alguien de tu interés ahora vamos a ver un poquito más vamos a ver un poquito más ves porque te digo que da vueltas y vueltas porque estaba indeciso indecisa alguien que tenía muchas dudas pero me dice algo importante yo veo que más que nada a nivel amoroso algunos de ustedes están enfrentando a alguien que psicológicamente inestable no lo veo como una mala persona por lo menos en este caso no lo veo no la veo mala persona pero si veo que psicológicamente es un poco inestable entonces duda mucho de qué hace cómo lo hace si bien se aparece si no parece hay una conversación que está preparando inesperado para ti pero que quiere avanzar cuando tenga todas las piezas seguras bueno acá está básicamente bueno conversación inesperada pero vamos a ver porque hay muchos mensajes hoy así que pongan atención a ver porque se apura porque se está apurando alguien alguien se apura escucha alguien se apura porque te ve muy bien esto es para todos para todos ustedes alguien si quiere apurar o por lo menos hace el intento porque se apura psicológicamente pero acciones no toma no toma acción porque porque tal vez no entiende porque tú estás bien te ve bien de alguna manera te ve bien aunque estén separados aunque estén instanciados te ve bien te ves que estás tal vez con alguien tal vez estás en pareja o piensa que vas a estar en pareja pronto entonces algo le comentaron algo le comentaron que vas a estar en pareja o estás en pareja o algo así algo le comentaron y fíjate cómo son las cosas porque fíjate que salió el mago te está manifestando porque le han llenado la cabeza puede ser también que que haya consultado con algún ser espiritual que justamente le hace ver las cosas le hace ver las cosas con respecto a ti bueno pero yo siento como que hay algo más yo siento que que más allá de que alguien esté preparando una conversación o algo así yo siento que primero vas a recibir un mensaje muy fuerte bueno más de mensajes muy fuertes y van a ser mensajes divinos o mensajes angelicales especialmente para aquellos que tienen muchas dudas no sé acá hay un mensajero yo siento que va a haber un mensajero puede haber un mensajero que te diga algo importante a ti que tiene que ver con lo que estás esperando buscando puede ser amoroso para mí las copas hablan de amor pero puede ser otro tema que te importa mucho pero también hay alguien que le está dando un mensaje con respecto a ti es como un espía alguien que hace despía te está espiando pero no no alguien de interés alguien más que te espía como que busque información con respecto a ti no sé o puede haber algún amigo en común también puede ser no pero es como un mensajero acá alguien del medio que habla bien de ti pero que le está llenando la cabeza está pasando por un proceso espiritual muy particular ese alguien de interés porque porque este proceso no hay que interrumpirlo porque siento que necesita también sanar tiene que sanar cerrar ciertas heridas no sé qué tipo de heridas pero bueno es así la cosa como la veo pero no entiende porque tú estás bien te ve muy bien o te siente muy bien porque tal vez estás en pareja pero yo veo algo más yo veo alguien más así que ojo eh hay un amor más hay un amor un poquito oculto lo veo ahí dando vuelta por alguno de ustedes claro los que están solos o solos puede ser también veo que hay una gran apertura en ti como que vas a estar más liberada más liberado internamente hablando de liberación hay una recuperación casi milagrosa eh de una afección o un problema que tú tienes eso para mí tiene que ver con la salud puede ser salud o algo que te está pasando pero hay una recuperación muy importante puede ser tuya o de alguien de tu interés o de alguien de tu familia no puede ser también no bueno en la parte económica no te quedes quieta quieto porque veo que hay como caminos nuevos que tienes que andar no está todo dicho en la parte económica tal vez no te interesa tanto la parte económica pero hay como caminos nuevos pero sabes que hay como aventuras que tienes que vivir todavía la vida es una aventura tienes que vivirla intensamente y como tú lo haces así que alguien te manifiesta te dije pero tú tienes que vivir la vida y te digo algo a nivel amoroso lo vi hoy y ahora lo siento más fuerte puede ser que tengas que elegir eh puede ser que tengas que elegir o elige sí o no o eliges entre dos personas pero siento que alguien que tú conoces de hace mucho tiempo si mucho tiempo también tiene sentimientos por eso vi como dos amores o dos caminos o dos amores si es alguien de tu interés veo realmente que tiene que hacer un trabajo muy fuerte para poder como que tengas confianza no para que tengas confianza volver a confiar en el amor con esta persona parece como que tiene que hacer algo bastante interesante o intenso para poder recuperarte o sea que la recuperación no va a ser así nomás no es que aparece alguien y tú simplemente tira los brazos no es como que tiene que hacer algo importante para darle para volver a reflotar esto para algunos de ustedes y siento que lo está intentando o que por lo menos esta conversación inesperada que yo veo tiene un poco que ver con eso como que hay una propuesta dando vuelta bueno vamos a continuar está muy buena la lectura de hoy muy iluminada vas a tener una respuesta importante que estás esperando mira tú en estos momentos estás abriendo puertas imaginarias puertas que pareces invisibles puertas que parecían muy trabadas es como que no estás conforme y vas a ver que las cosas van a estar cambiando pero para mí es como que en la parte económica por ejemplo en tu vida personal van a pasar varias cosas y vas a sacarle provecho van a pasar cosas inesperadas no porque van a ver varias cosas inesperadas en tu vida personal que le vas a sacar mucho pero mucho provecho especialmente en la parte dinero economía trabajo veo eso como que hay caminos nuevos caminos importantes que te llevan a la abundancia vas a tener una gran respuesta para aquellos que están esperando la respuesta en mucha luz por ejemplo había cosas que estaban ocultas a ti y eso tiene que ver con el amor o dudas que tú tenías yo te veo como que se te clarifica todo perfectamente lo que pasa que a nivel amoroso si es alguien de tu interés yo veo que como es que está muy cansado de una situación no sé de qué tipo de situación pero está muy cansada cansado tal vez de tantas andanzas tal vez de lo que hizo tal vez de la vida en general pero hay un cansancio en esta persona que le gustaría volver el tiempo atrás que le gustaría por eso digo hay una conversación acá dando vueltas porque le gustaría seguramente buscar estabilidad contigo pero tal vez en estos momentos no es el mejor de los momentos para hacerlo pero que lo va a estar buscando va a estar por eso digo prepárate para esta conversación vamos a continuar también me dicen que es un momento muy bueno para iniciar negocios y tiene que iniciar a un negocio bueno lo que pasa que algunos de ustedes ya pasaron por todo por la torre le has tenido mucha paciencia a alguien nivel amoroso has tenido mucha paciencia nivel amoroso lo has dado todo y como que ha llegado a un límite también se cayó la torre ha querido construir una relación con alguien y de pronto esa relación quedó en la nada pero no por culpa tuya no es culpa tuya es culpa tal vez de las circunstancias o de la otra persona y está como recibiendo un castigo por lo que hizo o por lo que te hizo está recibiendo un gran castigo por eso está cambiando porque recibiendo un gran castigo por las cosas que ha hecho no digo que sea para todos pero hay que tener un poco de paciencia si es que te importa a alguien de lo contrario tú continuas con tu camino esta es una carta muy especial y para mí hay alguien que va ahora a ir con calma quiere ir con calma quiere hacer las cosas bien tal vez no lo hizo bien ahora quiere ir con calma y hacer las cosas bien porque el proceso que hacía en su vida a nivel amoroso lo hacía con todo el mundo con todo el mundo cometía esos mismos errores y de pronto todo terminaba así con la torre es decir lo que te pasó contigo con alguien a nivel amoroso le pasó con otras parejas siento que siempre comete ese tipo de error puede ser traiciones puede ser que desaparece puede ser que no se comprometa puede ser muchas cosas pero como que en esta vida es como que en esta vida tiene que estabilizarse y te va a elegir a ti te va a elegir a ti para estabilizarse y para dejar de hacer esas cosas sea lo que sea bueno vamos a continuar a ver qué tenemos aquí bueno tú quieres cambiar tu vida tú quieres cambiar tu presente digamos y de pronto no sabes cómo hacerlo simplemente es orar simplemente es actuar despertar cada día y entregarle ese día a dios simplemente es actuar nada más y vas a ver que te van a estar guiando lentamente hacia tu destino veo que tiene muchas responsabilidades que tiene muchas cosas que hacer y a veces no te alcanza ni el tiempo y es como que no recibe mucha ayuda tampoco puede ser a nivel amoroso que has hecho tantas cosas por el amor y de pronto todo quedó en la nada todo quedó en la nada y has hecho demasiadas cosas alguien está muy arrepentida arrepentido por este tema muy arrepentida arrepentido por lo que hizo por haberte hecho pasar tantas angustias también está muy arrepentido arrepentido esto no implica que tú perdones pero vas a estar avanzando por eso te dije que te sintió bien que te vio bien ojo sonriente tú vas a estar muy feliz avanzando por la vida sí claro que sí pero acá hay alguien que quiere de pronto romper esta incomunicación y no sabe cómo hacerlo por eso te dije al principio que puede llegar a preparar una conversación inesperada en estos momentos se le hace difícil se le hace difícil así que bueno pero en algún momento lo va a intentar lo va a intentar con todo y no lo va a pensar demasiado vamos a continuar ves estás enfrentando muchas cosas en esta vida muchas cosas muchas cosas que tal vez son cosas kármicas pero también estás enfrentando en soledad muchos temas y hay cosas que no estás viendo también a nivel amoroso y hay cosas que tienen que salir a la luz y te dije salió el sol y salió la luna por lo tanto se pone todo el todo lo que está oscuro se pone la luz así que hay muchas verdades que vas a conocer muchas verdades que están llegando y que tienen que ver con esa persona tiene que ver con alguien cuidado también en tu trabajo tienes que tener mucho cuidado en tu trabajo en tu negocio lo que vas a hacer porque vas a recibir noticias muy buenas y hay personas personitas negativas que parece que son buenas pero se te van a poner en contra y siento que tienen que ver con tu trabajo tu negocio cuidado con esto porque porque te van a elegir tal vez te van a poner como jefe o te eligen para un trabajo mejor hay alguien o hay personas que te ven bien ahora pero que después se pueden transformar no te digo enemigos pero que no vas a poder contar con esas personas cuidado cuidado con los enemigos ocultos que tienes aquí así que no confies en todo el mundo y tampoco hables de todos tus temas bueno vamos a seguir con las últimas dos cartas vamos a ver mira la justicia divina como última carta se te va a clarificar todo por supuesto que hay conversación y no te preocupes dios está en tu camino dios está en tu camino dios te libera de las trabas te libera de ese dolor algunos de ustedes están llevando una carga un peso muy fuerte ese dolor te está liberando dos si estás en el camino divino se está balanceando la parte emocional puede ser también cuestiones legales que están duras que están difíciles trámites difíciles también salen salen bien para ti y vas a tener una gran ayuda divina una gran ayuda pero divina porque te mandan gente física hombres y mujeres que te van a estar ayudando en un proceso esto puede ser laboral o no laboral pero te están ayudando la justicia divina hace que se destrabe tu vida bueno espero les haya gustado la lectura hasta acá llegamos bendiciones a todos